¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria en el que cada día les ponemos al tanto de las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Yo soy Elena Sanz y como siempre, antes de desgranar los asuntos más destacados de la jornada, quiero enviarles el saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa. En la cabina técnica de este estudio de radio están Borja Cabrera y Jesús Martínez. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021 y esto es Informativos UMH. Arrancamos. La Universidad Miguel Hernández organiza la duodécima edición de las Jornadas Políticas Públicas de Igualdad. Una mirada diversa a las mujeres de la comunidad valenciana. Patricia Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, la Unidad de Igualdad y el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH han organizado el webinar Jornadas de Políticas Públicas de Igualdad, una mirada diversa a las mujeres de la comunidad valenciana. Esta actividad, coordinada por la profesora de la UMH Irene Belmonte, se desarrollará en formato online a través de dos sesiones, que tendrán lugar el 11 y el 12 de marzo. En esta decimosegunda edición de las Jornadas, se presentará el informe diagnóstico realizado por profesores de la UMH sobre la situación de algunos colectivos de mujeres en la comunidad valenciana, elaborado a petición de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Las once ediciones anteriores de las Jornadas de Políticas Públicas de Igualdad, celebradas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la UMH, han constituido un periodo temporal suficiente para consolidar este espacio de debate y de reflexión, en el que tienen cabida todo tipo de enfoques teóricos, empíricos y metodológicos sobre los estudios de género multidisciplinares. Para los estudiantes de último curso de grado y máster, el segundo cuatrimestre es sinónimo de trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster, un estudio, revisión bibliográfica, investigación, etcétera, que llevan a cabo bajo la tutorización del profesorado para demostrar que han integrado los conocimientos de diferentes materias. Ahora, además, asociado al TFG o TFM, tienen otro reto por delante, obtener el código de investigación responsable. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es necesario este sello que concede la Oficina de Investigación Responsable de la UMH? Pues hoy disipamos todas nuestras dudas con el responsable de la misma, Alberto Pastor Campos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué es el código de investigación responsable? Bien, el código de investigación responsable es un código alfanumérico que pretende garantizar, una vez se obtiene, que una actividad de investigación sea revisado y cumple con todas las normativas y criterios éticos actuales. Este código se comenzó a trabajar en los proyectos de investigación de la universidad y ahora lo hemos hecho extensivo a los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Es cierto que no todos estos trabajos tienen connotaciones de investigación, pero lo cierto es que el mero hecho de determinar estas connotaciones ético-legales muchas veces genera muchas dudas y por eso, bueno, pues de manera progresiva estamos comenzando a evaluar todo este tipo de actividades. ¿Por qué es necesario este código? Bueno, pues es una cuestión de responsabilidad social. Es decir, la universidad debe velar porque todas sus actividades se hagan en el marco ético-legal adecuado, ¿no? Es decir, ya no solo el cumplimiento legal, que digamos que parece muy evidente, ¿no?, sino también que se hagan de una manera ética, de una manera íntegra y, bueno, dentro de un concepto de responsabilidad, ¿no?, en las actividades que realizamos. ¿Cuál es el procedimiento para obtener este código y para qué sirve? Bien. El código se inicia la solicitud a través de un formulario online que está en nuestra página de la oficina. Ya digo, las actividades que no son de investigación o que no tienen implicaciones en materia de protección de datos se aprueban de manera muy sencilla, ¿no?, simplemente pues hay una rápida revisión y se obtiene ya el documento como que eso está ok y es favorable. Las que sí que tienen, en cambio, pues hay un segundo paso en el que se le indica al tutor y al alumno pues que deben cumplimentar una serie de documentación que finalmente termina evaluándose por un comité de ética ya sea universitario o un comité de ética de investigación de un hospital, ¿no?, un poco dependiendo del tipo de la actividad. Bueno, sirve principalmente para que tanto la universidad, la dirección de la universidad, como el tutor, como el alumno estén tranquilos de que esa actividad que están haciendo, bueno, pues no vaya a tener después ningún problema ni a la hora de publicar, si es el caso que se pretende publicar la investigación ni a la hora, por supuesto, de tener algún conflicto legal con algún participante, ¿no?, en esta investigación. Pues nos despedimos ya del responsable de la Oficina de Investigación Responsable de la UMH, Alberto Pastor Campos. Gracias por intervenir en los informativos de la radio universitaria. Nada, muchas gracias a vosotros. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. El licor de limones ecológicos de la Vega Baja, desarrollado por la UMH, obtiene la protección de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene más detalles Mari Ponce. Vega Escorza, el licor producido por investigadores de la Universidad Miguel Hernández, exclusivamente a base de limones ecológicos de la Vega Baja, ha obtenido la protección de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los investigadores de la UMH, Pilar Legua y Ángel Carbonell, han desarrollado este producto que ha conseguido el modelo de utilidad que acredita la novedad mundial del producto, que utiliza el fruto y la hoja de limonero en su elaboración. Este proyecto está desarrollado por la profesora del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología e Investigadora Principal del proyecto, Pilar Legua, así como por el profesor del Departamento de Tecnología Agroalimentaria, Ángel Carbonell, en colaboración con la empresa Vega Escorza. El licor se elabora sin ningún tipo de aditivo y conserva todas sus prioridades tras el embotellado. El certificado de modelo de utilidad otorga un estatus que protege productos con menor rango inventivo que los sujetos a patentes. Se trata de un grado de protección de marca y producto que, tras superar rigurosos requisitos, concede oficialmente la Oficina Española de Patentes y Marcas consistente en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. El trabajo conjunto entre UMH y Vega Escorza continúa con varias líneas de investigación abiertas para conseguir aprovechar las partes del limón no utilizadas en la elaboración de la bebida y su aplicación en otros ámbitos, como por ejemplo el de la cosmética. La crisis del coronavirus ha azotado fuertemente a la hostelería. Por eso, para analizar la situación que atraviesa el sector en estos momentos, la Cátedra Dual Lean de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el webinar Perspectivas de la restauración en la situación sanitaria actual de pandemia por COVID-19 que ha impartido el doctor honoris causa por la UMH y chef con tres estrellas Michelin, Quique da Costa. En este sentido, el director de la cátedra UMH, José Antonio Triguero Espina, explica cuál ha sido la finalidad de esta actividad. El objetivo fundamental es ver un poco cuáles son la situación, cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector de la hostelería, de la restauración, un sector muy golpeado por la crisis y sobre todo, pues qué expectativas y qué podemos hacer tanto desde el sector como desde la universidad para ayudar a que esta recuperación sea lo más rápida y lo más pronto posible. Por otro lado, el cocinero extremeño fincado en Denia, Quique da Costa, ha participado en este webinar en calidad de ponente para dar a conocer los problemas de su sector. De los últimos 12 meses en nuestra comunidad autónoma hemos podido trabajar 5 meses. Cualquier sector entendería que en esa poca productividad por lo que ha tenido que hacer de alguna manera si no cerrar, lo que ha tenido que ser ir adaptándose en la medida de lo que ha podido, adecuando un poco, generando flujos de caja por decirlo de alguna manera para poder ir abasteciendo los requerimientos de pago que pese a estar cerrados tenemos que hacer frente. Este webinar es la primera actividad que ha organizado la Cátedra Dual Link de la Universidad Miguel Hernández cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del sector servicios a través de la gestión empresarial y la tecnología. Nada más, esto es todo por hoy pero la información sobre la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Cuídense. Cáceres. 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 Cáceres.